economía hoy con gerardo corrales es presentado por en costa bric hay dos tipos de coberturas cambiarias una es las coberturas cambiarias llamadas forwards que generalmente son de corto plazo y que es la cobertura de un solo flujo y la otra son las permutas financieras de divisas que son un poco de más largo plazo ese tipo de cobertura generalmente arriba de un año y son por varios flujos no solamente por uno las coberturas más utilizadas en costa rica son las llamadas coberturas forward en el cual se da la cobertura de un solo flujo en un momento determinado son las más utilizadas porque son las que generalmente utilizan los clientes importadores y exportadores para cubrir el costo de importación en el caso de los importadores y el ingreso por exportación en el caso de los exportadores es presentado por economía hoy democratizando la educación financiera